Y miles de dólares están disponibles para artistas locales que buscan crear obras de arte que reflejen temas sociales. Nuestro compañero Marco Revuelta nos acompaña en vivo en el estudio y nos explica cómo se puede solucionar, mejor dicho, cómo se puede solicitar estos fondos. Marco, adelante. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Así es, esta es una buena oportunidad para artistas del Valle de Coachella que no tienen los fondos para crear obras de artes. Artistas que viven en los condados de San Bernardino y Riverside tienen la oportunidad de aplicar para un subsidio de 3.8 millones de dólares. Queremos darle recursos y fondos a artistas que quieren hacer proyectos con un impacto cívico. Cerca de 60 millones de dólares fueron repartidos a diferentes regiones del estado por el Concilio de Arte de California. Aquí localmente 1.4 millones de dólares serán destinados para artistas individuales y 2.4 millones para organizaciones sin fines de lucro para que contraten a creadores del arte. La idea es que el arte provoque transformaciones sociales. Con un impacto en la justicia social, en las elecciones o en participación de elecciones, en el tema de justicia ambiental y en la salud. La aplicación se encuentra en la página web creativeinlandsoca.com. El portavoz de Creative Core Inland Soca, Armando Carmona, dice que están ofreciendo apoyo para individuos o grupos no lucrativos para solicitar los fondos. Artistas independientes tienen la oportunidad de recibir por lo menos 10 mil dólares. El arte en nuestra comunidad no ha sido priorizado en la manera que debe haber sido. Siempre los fondos para programas culturales, para programas que van a beneficiar nuestra juventud y nuestra comunidad, no reciben los fondos necesarios. El arte en espacios públicos es considerado por expertos como vital para el bienestar de las comunidades. Con proyectos artísticos, los artistas pueden provocar sentimientos, emitir mensajes o arrojar luz a problemas sociales. Put artists to work in the most underserved, under-resourced regions in our valley. La directora ejecutiva del Concilio de Arte del Desierto de California, dice que están buscando poner a trabajar y compensar a artistas en comunidades marginadas y de pocos recursos. It's really difficult for artists to create projects alone in these communities without funding like this. Y que es duro para artistas crear obras sin ayuda financiera como esta. Que pidan estos fondos y que busquen dinero, porque este dinero es para nuestra comunidad y está disponible ahora. Y bien, la fecha límite para aplicar es el primero de mayo. Para más información puede visitar nuestra página telemundo15.com. En vivo en el estudio, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15. Gracias Marco por tu informe. Cambiando de tema.